Estás escuchando el Litoral Podcast, memorias reales de nuestra Santa Fe profunda, contadas por sus protagonistas. El memorias de Santa Fe de esta oportunidad nos retrotrae al verano de 1937, cuando el hallazgo de fósiles en la orilla de la Laguna Setúbal sorprendió a la sociedad. El viernes 12 de febrero del mencionado año, la prensa local dio cuenta de que encontraron los restos de un bicho raro. El lugar del sorprendente hallazgo estaba a 7 kilómetros de Barrio Guadalupe, en las costas de la Laguna Santa Fecina. Según las crónicas de aquellos tiempos, se realizaban excavaciones para la fabricación de ladrillos cuando los peones dieron cuenta de algo inusual. A unos 5 metros de la superficie, los trabajadores se toparon con los restos. Aparecieron los trazos blancos de algunas piezas de consistencia ósea. Los testimonios de los peones daban cuenta que los huesos estaban carcomidos por la humedad y unidos a la tierra, razón por la cual su manipulación debía realizarse con extremo cuidado. La crónica aseguraba que retirarlos sin riesgo de daño era casi imposible. El alivio para estos repentinos cazadores de tesoros se dio cuando lograron retirar algunas piezas similares a colmillos. Sin embargo, la dificultad para la extracción de esos fósiles, sumada a la creciente de la laguna, hizo imposible un estudio exhaustivo. Así las cosas, todo quedó en el plano del misterio y la especulación. ¿Qué animal fue ese bicho raro encontrado en el norte de Guadalupe? Una de las posibles hipótesis puede develar la pista. 17 años antes, también se encontraron restos fósiles en la laguna Setúbal. Fue cuando la draga retiraba arena para obras en la costanera santafesina. En aquella oportunidad, sí pudieron constatar que los huesos pertenecían a un megaterio. Ese perezoso gigante vivió por estas tierras hace unos 10.000 años. Los huesos rescatados del fondo de la laguna descansan hoy en el Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de Santa Fe. Así pasó otro Memorias de Santa Fe. En esta oportunidad, recordando el hallazgo de un misterioso bicho raro que los investigadores de antaño no pudieron determinar su origen. Esto fue una producción exclusiva de El Litoral Podcast. Escucha toda la producción de El Litoral Podcast en ellitoral.com